Bueno chicos, seguimos con Final Fantasy IV Y bueno, estamos aquí frente al Elfo Oscuro Después de debilitarlo, suena la canción de Edward, como oís Y bueno, he subido un poquito los niveles, ¿vale? Pero aparte no hacía falta subirnos No le podía ganar, le quitaba tampoco porque había que poner la espada legendaria Que tiene elemento sacro, ¿vale? Tiene elemento sacro Y es eficaz contra el Elfo Oscuro, ¿vale? Así le quitaremos 600, creo que por golpe Incluso con este nivel creo que más Así que tenedlo en cuenta para la próxima vez Y perdonad mi fail, ¿vale? Bueno, vamos a poner a ver si podemos con él Y a ver... ¡Diserables humanos! ¡Ay! 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 A ver, a ver cuánto le quitamos, Cecil Vale Ya ves, 800 por ataque, ¿eh? 800 y antes quitaba 100 Pues imaginarse Por ello vamos a dedicar a... Tel a... A curar, más que nada Ciclón, por ejemplo, eso lo tenemos que curar ya Porque Cecil es nuestro mayor... Nuestra mayor baza 900 la ha quitado ahora el bestia Una ultra poción, ahí va Toma Esto es la mayor putada, pero... Bueno Esperemos que no se lo haga Cecil, ¿vale? Aunque tengo Esna Verdad, que no me colgaba Otra vez el mismo ataque de siempre Ahora después a la ciclón y después murmullo Más o menos esa es la secuencia Exacto, vale Con Esna nos curamos A ver, ahora se convertirá en dragón ya, ¿no? Supongo 1100 animalitos No sé cuánta vida tiene, la verdad Y ahora empiezo a dar unos buenos tortazos A ver Voy a quitar un poquito de voz en mis cascos Porque me estaba empezando a quedar sordo Uuuu, chungo Cuidado, cuidado, ¿eh? 500 quito también ya 1100 Una barbaridad comparado con lo anterior, ¿eh? Aquí ya hay que curar Hay que curar Tela, venga Evitar Pasa mierda, tío Bueno Una ultra poción a Cecil Ahí va Ataca a Cecil Al final va a ser un combate bastante fácil Te da a morir Uy, con uno se ha quedado Al carajo Bueno Perfecto Sobre ruedas ha salido este combate, ¿vale, chicos? Bueno No puede ser Se suponía que con el cristal Vida eterna Ay Ay Dios Gracias, Edward Ha sostenido el cristal de la tierra Ay, cristal de la tierra Bueno Vamos a utilizar una escapatoria Si es que tengo Si tengo Pues vámonos Vale Ya estamos fuera Por cierto Si queréis que consiga el bestiario Decídmelo, ¿vale? Ya lo dije en la parte anterior, creo Decídmelo sin falta Que si no No lo voy a hacer Me lo ahorro Porque Son bastantes orillas Más de gameplay Pero yo agregué lo que ustedes queráis ¿Vale? Como siempre Bueno Ahora vuelve automáticamente al bosque de chocobos ¿Vale? Pero lógicamente Yo voy a coger otro Para volver a ¿Por qué tengo lag? No entiendo Tengo un poquito de lag con el juego No sé por qué Si tengo lag con esto Pues Mal vamos Porque esto es lo que menos necesita Del globo Y bueno Venga, estamos en el castillo Voy a tener que parar Porque tengo bastante lag ¿No? Un poquito Bastante Así que voy a parar Y bueno Vale, paro Vale, seguimos Vale, creo que ya lo he solucionado un poquito ¿O no? Bueno Habrá que aguantarse ¿Vale chicos? Lo siento Increíble Lo conseguiste Vale Estas son las de botas ¿Vale? Que no las vimos en la cap En la parte anterior Creo Porque no os la enseñe No sé Dije que era una Que perdíamos tiempo Y os lo expliqué Básicamente El cristal de la tierra Lo has recuperado ¡Viva! ¿Y qué pasa que has conseguido recuperar el cristal Conozco esa voz Caín Trae el cristal Y sube la nave Te llevaré a Rosa Cabrón Vamos a hablar con estas Parece que necesitan nuestra ayuda Puedes llevarte el cristal Como te prometimos Te dejamos el cristal Pero mantente alerta ¿Qué fue eso? Pero si nos lo acabas de devolver Bueno Si se lo prometimos Asegúrate de devolverlo Puedes coger todos los objetos Que encuentres en nuestros almacenes Vale Ahora iremos ¿De dónde viene esa voz? De su nave El poder cristal varía Dependiendo de su portador Si acaban las manos equivocadas ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? Bueno Vamos a hablar con Edward A ver qué nos dice Yo me cago en el enlace Imagínate a su madre A ver ¿Qué pasa aquí? Habéis vuelto Gracias a ti No fue nada No hice nada Que vosotros no hubierais hecho Lo que no entiendo Es cómo funcionó Oí esa melodía Cuando era un bardo ambulante Se suponía que era una canción Que embrujaba a elfos Y se me ocurrió Que quizá Te debemos nuestras vidas No, no Yo solo Edward ¿Se muerde? ¿Se muere? Siempre me pregunté Que veía en ti Ana Ahora no entiendo Coraje, sacrificio e integridad Fue afortunada En poder encontrar a alguien como tú Pero yo Silencio Responde Respose y cúrate Te juro que vengaré a Ana Gracias Edward Estoy ansioso por tenerte Luchando a mi lado otra vez Ahora por lo Menos entiendo ¿Por qué se sacrificó mi Ana? Bueno Voy a Ni voy a parar Si quiera Bueno, sí O no No sé qué hacer Bueno Directamente Voy a hacer aquí Un pequeño cambio Vamos a poner Highgest Alta Y aún así Creo que tampoco va bien Tened cuidado Vale Necesito mucho reposo Vale Lo que dije al principio Vamos allá Vamos allá Vamos a por los tesoros Sois míos A ver Ahí está la Bailarina Entre comillas Esto antes ¿Vos han concedido acceso a esta sala? Sí Puede pasar cuando quieras Ahora sí, ¿no? ¿Y antes por qué no? ¿Antes por qué no te lo creías, perra? ¡Ahhh! ¡Mi puta madre! ¡Ah! ¡Ether! ¡Curbo éther! ¡Elixir! ¡Elva del eco! ¡Gran arco! ¡Flecha ignia! ¡Flecha ignia! ¡Electro flecha! ¡Flecha génica! ¡Flecha génica! ¡Flecha génica! ¡Tumula! ¡Toa! No me estás dando nada ¡Que me sirva! ¡Perra! ¡No me han dado nada! ¡¿No me han dado nada?! ¡Ojetitos! ¡Un elixir! ¡Es lo más valioso que he visto yo! ¡Joder! Bueno, pues vale ¡Bienvenido sea! Al menos me ha de rico vendiéndolo Creo que era manzana de plata Solo creo, ¿vale? A ver... Manzana de plata... Vale, eso es lo que creía Bueno... Bueno, ya lo utilizaré Cuando tengamos a más gente Con menos vida en el grupo O cuando tengamos más, simplemente Bueno... A ver... Bueno, es firme también Si queréis que haga la mazmorra opcional Final, final, final La de... Después de pasarse la historia Porque es larguísima Y también me la podría ahorrar Porque la verdad Tengo... Más cosas que hacer Me gustaría hacer Final, final, final Final Fantasy 5 Me gustaría hacer Final Fantasy 6 Que son dos juegazos Pero... Como ustedes queráis, ¿vale? Bueno, aquí tenemos A nuestro amigo Kai Entre comillas amigo, ¿vale? ¿Dónde está el cristal de la tierra? Aquí lo tienes ¿Dónde está Rosa? En la torre de Thoth Sígueme La torre de Thoth Tch... Ofu... ¿Qué más suena eso? ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde está esa torre, coño? Nunca se sabrá Kain Sal de una vez Tranquilos Primero mi maestro Golbez Quiero hablar con vosotros Golbez Enhorabuena, Cecil Has superado con creces Todas mis expectativas Vilcanaya Enseña tu cara Rosa, está a mi lado En la cumbre de la torre Trenme el cristal Y haremos en cambio Como no estés sana y salva Lo pagarás muy caro Mejor será que os deis prisa No vaya a ser Que ocurra algo Desafortunado Hmm... Es un hijo de perra, eh? Hijo de perrillo Bueno... Centauros y Tragos A ver... Creo que es hora de poner ya La espada de Metrilo, ¿no? Ahora la pondré Sí, creo que quita mucho más Pero aún así vamos a hacerle Lo de siempre Lo de siempre Toma Venga, por favor Rapidito Vale, al carajo todo, ¿no? Decirme que sí, por favor Vale Hasta luego A ver... 825 puntos de experiencia, eh? Bastante bien Vale, ya tenemos 10 puntos más de... Ataque Vale, ya tenemos 10 puntos más de... No Job dass los cañones de gente Las flanes búrbure me dan grima No les garbage Yo todos los va a olvidar No los vices No puedes estar así No lo dólares No te mald Uhm... ¿Por qué no? Me encanta la canción, ¿eh? Por si alguno no lo sabía. Vale, muerto. Tiene 600... ...de vida, más o menos. Vale, otro menos. Para uno no voy a utilizar la magia, tío. Es desperdiciarla, vamos. Venga, ahora ataca el Speed y tú lo cargas. Ya lo dije, me parece que ya lo he dicho, ¿eh? Pero este Final Fantasy me recuerda muchísimo a Final Fantasy IX. Ya veréis por qué. En Historia hay muchos apartados que... ...tienen telita. Y que la verdad es que se pueden considerar incluso similares, ¿eh? ...en algunos aspectos. Vale. Joder, tío. Bueno, espérate. Estos me los cargo en un plis. Bueno, en un plis. Mierda, he atacado con tela. Y lo que quería hacer era un fuego. Y cargármelo a todo. Coraje. Nada de equivocaciones mías de siempre, chicos. ¿Qué haces? ¿Qué haces atacando al de atrás? Bueno, al calajotlán. Me enervan, ¿eh? Estos tipos. Fieras gélidas. ¡Ester Vigil! ¡Ester Vigil! ...Mmm... A ver un momento. Primero. Si le puede estar a bajar la Hinx. A ver... Mmm... Cola de Fénix. Ahí va... Ahí va... Ahí va... Y ahí va. Mierda. Ahí va. A ver como culo yo a Zid ahora Pues con este ¿Por qué no? Tiene magia así que Es válido también para curar Y quien diga que no Miente A ver por aquí Me cago en la hostia Dejadme en paz Cabrales Eh, eh, eh Tranquilidad Monstruos Can Hickner Qué gracia me hacen a mí esta gente Bueno Con un hilo más me lo cargo seguro Sí, no Un hilo más le quita dos mil Imaginadse un hilo más más Una espada y guinea Bueno Bienvenida sea No sé si habrá más cofres La verdad Pero tampoco creo que lo vaya a descubrir Dios mío tío Que nos paran de salir combates Voy a hacer ejemplo A ver Por aquí no hay nada, ¿no? Seguro Sí, pero aquí es por donde había entrado Coño Es que estoy con la cojera todavía Mañanera Y son las una de la mañana Casi las dos Y todavía estoy con la cojera mañanera Dios mío Bueno, vamos para el rival Por aquí Segunda planta de la Torre Zod Que estará suspendida en el aire Porque no veo otro lugar donde esté la Torre Zod Nunca volvemos a ella Que allí recuberde, claro Y bueno Estoy sin pociones Literalmente Perdón A ver Y la canción de... Es que es casi idéntica La canción de Final Fantasy IX De combate Cofres, por favor Tenía que haber cogido los mapas Y pondrémelo aquí al lado Como hacía antes Pero como soy tonto No sé dónde están los cofres Estoy quedando vueltas Como un tonto En un laberinto, vamos Pero bueno Parece que voy a tener que parar, eh Para conseguir... Para ver los mapas Es que creo que aquí no había nada Pero voy a parar un momento, ¿vale? Bueno chicos, seguimos Ya más o menos tengo una idea De dónde están los cofres En esta planta y en la anterior No hay ninguno, ¿vale? Así que vamos a seguir para adelante Ay, Dios Me escapo, ¿vale? Y bueno, parece que va bien el sonido ya No sé a qué se debe La verdad Pero bueno Se agradece Ataque preventivo A ver si lo aprovechamos Un hielo más a todos A ver si nos lo cargamos Aunque la bruja de atrás Me da mala espina Freno Bueno, no pasa nada Ay, Dios Perdón Como he imaginado, ¿vale? Bueno Al final la espada de Mitrello De Mitrello No la hemos utilizado nada Porque ha sido La hemos utilizado un poquito aquí Y la hemos tenido que cambiar Porque la hemos encontrado La espada de Iñez Donde que También Bueno Vamos a ponernos Las garras de Las garras infernales Estas nuevas Y las garras de alas Las garras infernales No me dan nada, creo No lo sé Ahora lo veremos Vamos para abajo Ay, Dios Venga, va, va Que nos matan Vale A ver A ver ¿Qué hago yo ahora? A ver Un hielo extra más A ver Hostias, tío Me los van a matar, ¿eh? Me los van a matar Venga, vamos Un hielo extra más A ver si hace efecto Bien Uno menos Bien, perfecto 912 De experiencia Bueno Organizamos Una hierba de eco para allá Y a éteres Me voy a dar éteres A etela Y a este Para que cure Eso de estar sin curandero En el equipo Está bastante mal, ¿eh? Porque Fecil no tiene bastante espíritu Como para Curar bien Así que Le cuesta trabajillo A veces curar Pero bueno Habrá que aguantarse Esperamos que Rosa Este pronto en el equipo O Alguna otra Naga Blanca O mago blanco Puede ser Hombre también Porque no Si os acordáis Si os acordáis de mi Inu en Final Fantasy 2 Aunque era un ejemplo Muy bueno Pero que moría Pero bueno No pasa nada Joder Es que ya combates Vamos a escapar Un poquito de ello Vale Ya subiré yo Los niveles En mi tiempo libre Cogemos este Esta mazo de Gaia Que se la vamos a poner Ahora mismito A A Zid Que se ha puesto Algo más No se que más Parece que es una armadura De mi trilo Es lo otro que se ha puesto No tengo ni idea Y un roquete de sabio Que se lo vamos a poner A Tela Exacto Bueno Voy a parar Voy a parar Digo yo Me voy a escapar Perdón Es que ya estoy obsesionado Con los ojos Con parar A ver Dios Dejadme en paz Trasgos Ay Dios santo Vámonos Venga Estoy pasando El Kingdor Heard 1 Para mi Vale En mi tiempo libre Si no me acordaba De los pedazos De juego que era Buenísimo Os lo recomiendo 100% Cuando pueda Lo grabaré Cuando tenga capturadora Os traeré El 1 El de Game Boy Advance O El remate Que hicieron Que a lo mejor Está en español Por ahí En su versión Hackeada Me lo pasaré Y el 2 También Y después El de la DS Y el de la PSP Lo intentaré Pero no No prometo nada Bueno Chicos Aquí tenemos Aquí tenemos Un combate Bienvenidos a la Torre Zod Seguro que estáis encantados Bienvenidos Bienvenidos Nosotros somos Las hermanas Magus Servimos a Barbaritzia Lord del Viento Mindy Sandy Cindy Sentimos Tener que informarles Que aquí se acaba Su viaje Su cristal Ahora es nuestro Decidles Adiós A vuestra rosa Ataque Delta Bueno Hay que matar Rápidamente A Cindy Creo Ah Le he dado a Mindy Tío Venga Va Va A Cindy Ataque Delta Cuidado con el ataque Delta Porque La verdad No es que sea Muy potente Pero hay que cuidarse ¿Vale? Toma Otra Agata Plank Perfecto Hay ataque Tío ¿Preparado Hermana? Espejo Vale Gracias por el espejo Otro vez Ha atacado Otro vez Se ha atacado Con A Mindy Coño Perdón ¡Ataque Delta! El ataque Delta Es lanzar CPEO Sobre sí misma Para darme a mí Vale Vale Yo me he parado Otra cosa La verdad Venga Va 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 Cárgatela Muere Bien Bueno Pues ya hay una menos Mindy 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 es la única Ataca Bueno Mindy no Cindy La gordita Era Cindy Creo Otra vez Ataca Delta Bueno pues vale Vamos a ver Vamos a hacerle Por eso quería matar A Cindy Porque mata Renueva las otras Vale A ver Toma ya Le quita mucho más De esa forma De esa forma Venga muérete ya Cindy Bueno al menos no has curado a su hermana Perfecto Un Aspir Esto me hace piro simple Así que Ya le debe de quedar poco a Mindy Creo Perdón Hostia 154 Ha quitado DPM Ah ya está 12.000 Guiles 2500 De experiencia Fida Subida de nivel Perfecto Bien también No puede ser El ataque Delta Nunca falla No El ataque Delta Es una cagada tuya Chavala Es una cagada Más grande Bueno Voy a parar un momento Y ahora vuelvo Vale Hasta ahora Vale Seguimos Después de ese parón Y vamos para arriba Lo más seguro Que haya cortado En la parte anterior Bueno Tengo que parar otra vez Porque llegan a la puerta Vale Hasta ahora Tengo que parar un momento